Buenas a todos y bienvenidos un día más al canal, estamos aquí con otro vídeo más y en este caso pues Mortadillo y Filemón vamos a seguir con esta miniserie aunque bueno en el primer capítulo tuvimos 6 problemas para abordar si puedo en este capítulo vamos a hacer lo que es la primera parte de este juego de banda de Corvino así que lo que vamos a hacer en este vídeo por lo menos con esta parte porque la banda de Corvino, bueno el juego está dividido en varias partes y si puedo en este vídeo vamos a hacer los siguientes y en este Balones y Patadones que sería la primera parte del juego va a servir este capítulo en el anterior, no en el anterior era más bien como inicio pero esto va a servir como guía porque ya me sé más o menos los pasos que hay que hacer para pasarme esta primera parte bueno en un principio hay que conseguir a Mortadillo, o sea hay que ir con Mortadillo ir a la puerta y hablar con el super vamos, diga todo lo que sepa, todo lo que sepa, que confiese, ave maría purísima, nada que no hay manera bueno hablar con el super y ese tipo de ahí lo cogimos con las manos en la masa cuando estaba a punto de poner otra bomba es un miembro de la banda de Vito Corvino el desalmado que ha ordenado poner todas las bombas en el estadio y aquí me tiene, intentando que suelte todo lo que sabe pero no hay manera es un tipo muy duro, entrenado para cerrar la boca en estas ocasiones hagan algo, que como sigas y me subirá la tensión y ahora supongo que me tiene que dar, si es que me da el desbombricidad ah vale es esto, pues esta que Dios nos coja confesados si, que es lo que me faltaba en el capítulo anterior que en ningún momento lo cogí, en ningún momento había ido a esta parte del juego de esta del super, o sea, en el capítulo anterior no hice absolutamente nada bien salvo un par de cosas, lo de los alicates, con mortaderos o zinc ya tengo uno un poco más vale, hay que echar en la unidad esto sirve como guía, la verdad pero aun así os recomiendo que si queréis jugar más o menos como en su día, vale, en su momento y actualmente en algunas aventuras gráficas sin guía si podéis cumplir en una primera partida sin guía, es imposible porque si no pierde la razón Vale bueno, yo vi, creo sí, está bien vale aquí va eso ahí es vale, y al menos ahora vamos a poner el cerdo de este No, no me merece la pena Ay Operación Operación Silencio Yo salí en el video de lo de Operación Twin En plan imitación de Operación Twin Bueno Es que lo he comentado aquí Sirve para comunicarse vía satélite No me veo nada en especial Hola Hola No contesta Vale Estaba aquí El jugador ¿Qué hace ahí en la tele? Pues me estaban haciendo una entrevista Bueno, sí, no Pero parece que se cortó la conexión con el locutor Sí, sí Será eso Y bien ¿Qué estaba contando a las cámaras? Pues mis problemas con el míster Que no quiero renovar mi contrato Vemos que él no quiere firmarlo Ya sé que el fútbol es así Pero ¿qué le cuesta? No entiendo por qué Que pida cuatro milioncejos de euros Tenga que negarse a firmarlo Bueno, sí, ¿no? No sé Usted sabrá Pues eso que no No entiendo en las cámaras Que reciba el contrato Yo sé lo importante que soy para el equipo Y también sé que de una manera u otra El señor Kemacho Aceptará bien condiciones y firmará Kemacho es una... Pues espere sentado Porque Kemacho Tiene una pinta de no dar su brazo a torcer Es una parodia de Kemacho Que salió Hasta que no voy a salir de aquí Un papelito No sé si lo permiten Juma del presidente de la federación Y otra del entrenador No jugaré Así de claro Nos pide ahí La toda importante Lo que nos ha dicho Baguinho Reduzco Es una evitación Una parodia De Ronaldinho Cuando se iba de fiesta Supongo Vamos Baguinho ¿Y cómo juega usted La selección española Siendo brasileño? No Soy de Albacete Pero no es lo mismo Ver en un contrato Felipe Gómez Que Baguinho Comprende Eso le da nivel Creen que soy brasileño Y sube mi cotización Hay que pensar en todo amigo Que el fútbol es así No hay rival Pequeño Vaya Que ingenioso Y yo que pensaba Que todos los futbolistas Solo tenían una neurona ¿Qué va? Tenemos más Por lo menos dos Ojo Tienes lo que es español Pero si no te pasa El pueblo brasileño De locos Saludos Saludos Y buenas noches Bueno No se sube Que con el acento Que no está No está No está Vale Ahora hay que Ir al estar Que querías Tener su puerta Vaya Una de esos Puzzles de combinatoria Que ralentizan El ritmo del juego Si Esto no sabía Como resolverlo Tiene su solución Más relajado Si Pero por favor No me martirichéis más Se han colocado Cuatro bombas Una en un despacho Que no recuerdo Otra en las cajas De seguridad Una tercera en los vestuarios Y la última en la sala de trofeos También Que robamos de venir De allí ¿Cuál es la combinación Del cierre de seguridad De la sala de trofeos? Arriba, abajo Abajo, arriba Arriba, abajo Arriba, abajo Al centro y pa' dentro ¿No? No juegue conmigo Mira que le pongo El vídeo de nuevo No bromeaba Esa era la combinación Esa hay que anotarla O sea Esa no Que sepas de memoria Tienes una memoria increíble Esa hay que otar O sea Aquí entiendo Que la gente Anotéis Y tan No es que sepas No Es que no Mucho Esto está arriba Abajo Abajo Arriba Arriba Abajo Arriba Abajo 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 Ah vale Ya se abrió Vale vale No sé El toallí va a estar Un poco raro Ese avión No puedo No puedo Arriba Que bueno Esa hay invitación A chiquito Del carazón También Un viaje Chiquito También Claro El chiste Entonces Lo cogemos Vale Ahí está Y vamos a ver Y vamos a ver Esto primera vez Rapidito Luego nos va a ayudar Que es lo que nos hizo En el video pasado Que sí que lo hicimos bien Él nos va a ayudar A hacerlo De detector De bombas Bien Bien La desactivaré En un santiamén Bien Esto ya lo hicimos En el video pasado Esto no es Memoria Vamos a ver Habitación Enfermería Está aquí Vale Yo le he hecho shock Lo 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 Había Que coger Tan bien Había Que coger Tan bien Lo 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 Digo Yo Lo Ya lo hicimos Tan bien Lo Hicimos Algunas cositas Bien No Todo tan mal O sea Me sacaría Un poco Pero sí que Lo Hacemos En plan Caótico Es Un mismo Humor Lo 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 ¿Puedes saber más? Aquí en la caja, ¿quién? Ah, vale, aquí pegamos. Eso también lo sé. Y los alicates que no nos puede coger si no. En fin, no creo en eso. Vale, a bacterio el pegamento no, pero los alicates y el imán sí. O no, los alicates creo que no era el exoshock y... No sé si necesitan una cosa más. Y el imán creo. No quiero. Estupendo, esto me irá bien para construir el detector de bombas. Vale. Y el imán, el imán. Estupendo, esto me irá bien para construir el detector de bombas. Y ahora... ¿Ya tiene listo el detector de bombas? Sí, aquí tiene. No se preocupe. Esto ya lo hicimos. Aquí vamos a la recepción. Importante esto. O sea, es que si no vais a la recepción creo que no se puede hacer, ¿no? Puedo decir algo con el imán. Creo que es aquí. ¿Puedes darme información? Sí, claro. ¿Qué clase de información? Pues a qué hora sale de aquí, su número de teléfonos... Mita valgada. Lo siento, señor. Está bien. Pues mira, yo me mando el timido. No se la digo. Escuchamos. Más bien como... Por supuesto. Chicabón. Chicabón. La recepcionista. Aquí. ¿Puedes darme una de las llaves de la caja de seguridad? ¿Qué llave quiere? Mmm... No puedo darle toda la... Pues ni idea. Vale. Ah, bueno, tengo ya... Tengo ya... 14, pero... Bueno. Hay que ir a... Al... Pasillo... Y a las cajas. Una de las bombas está ahí. Lo presente. Pero en esta de aquí... Lo presente, eh. Muy bien ahí en el todero. Ahí. Probaremos. A ver si no me estalla esto en las narices. Viniendo del bacterio me espero cualquier cosa. Indica la caja de seguridad número 14. Ahí debe estar la bomba. Vale. Ahora tengo que ir para allá... Para las llaves... Envolver... La recepcionista tal vez me ayude. La recepcionista tal vez me ayude. ¿Puedes darme una de las llaves de la caja de seguridad? ¿Qué llave quiere? La 14. Aquí tiene la llave número 14. Estoy orgullosa de colaborar con un agente secreto. No. Y que mola la... Pasillo... Y el fin de semana. Vaya. Algo falla aquí. El bacterio y un invento suyo que funciona. Mmm... Sospechoso. Eh... Eh... Es un memorizador... Hecho. Ya puedo cogerla. Bueno, eso no es necesario, creo. Lo que acabo de hacer con el mantillo. Creo que se puede... Creo que lo guardo automáticamente. Eh... Y ahora... Y ahora... Vamos a ir a la bomba. Arterio. Bien. Bien. La desactivaré en un santiamén. Dos bombas. Ya quedan dos. Ya quedan dos, ¿vale? O sea... Que esto podría haberlo hecho en el primer episodio, pero... Pero... Claro. Así es mucho más rápido, ¿sabes? Una vez sabes... Lo que hay que hacer es muchísimo más rápido. O sea... Se hace mucho, mucho más corto, ¿vale? Hay una zona que no exploramos, que es la del callejón, pero... Es que aquí hay una parte, ¿vale? En el camión y el móvil... Aquí, en el salido. Esa zona... No la exploramos, sí. Una pena. Aquí hay un rato... Lo vamos a coger. La música es increíble, ¿eh? La detectiva total. Es que es increíble. El cobre pega. Vamos a traer el Fremont. Porque tiene ese toque de coñita también, ¿no? La música. Es... 100% acción en plan James Bond, pero... Que es un poquito detectivesca, ¿no? Vale, eso también creo que necesitamos... Creo que sí me acuerdo, sí me acuerdo. Así con la mano no podría. No sé si es con el... ¿Sabes? ¿Con eso? No creo que... Me acuerdo. No. No. Ah, no. Estos... Los arcates, por eso. No. ¿Por qué te...? No, no creo que tengo nada. Vale, es que le estamos dando... ¿Qué hago? A lo mejor suelo, en octavo. No creo que sea buena idea. O a la vez... Hay que darle bien. Es que... Creo que es con el francés. Aquí. Mía. A ver si me dan cuatro euros por ahí. Vale. Es que está... En el momento justo. Es un muy de aventura gráfica. Point and cake. De la época, ¿eh? En el... En el momento no. En el... Lugar justo. Hay que quitarlo, ¿vale? En el club. Ahí tenemos la tabla. Bueno, esto es una locura, ¿verdad? Porque... Eh... ¿A quién se le ocurre esto? Creo que sea aquí. O sea... Estoy muy random, ¿sabes? ¿Cómo se te va a ocurrir esto? Hay que hacerlo. Vale. Y ahora... Es que... A ver, ahora tienes el trapo. Quizás se te ocurra... También es un poco rebuscado. Pero... Quizás se te ocurra. Pero lo de... Lo de manchar el trapo. Con la rueda llena de grasa. O sea... Para hacer lo que vamos a hacer. O sea... Me parece muy de aventura gráfica de la época. De... Buscarle... Tres pies al gato para... Para... Para guiar a la gente, ¿eh? O sea... Para arrancar el juego. De una manera súper artificial. Y... Y que la gente... Se coma la cabeza, ¿no? Aquí. Esta puerta no ha... O sea... Esta puerta. Yo también. Por aquí veo una cornisa. Pero no ha... Rayos... Está muy oxidada. No la puedo abrir. Está muy oxidada. Exactamente. Entonces... Con el trapo... Le dais a la... Y se abre. Pero... ¿Cómo, coño, vas a llegar a esa conclusión? Es que es... Muy rebuscante. No entiendo. Aquí. Creo que se puede salir. Sí. Oh... Mortadelo Parkour. Ah... Y aquí. Vale. Esto ya... Cuanto más... Supongo. Vale. Ahora sí. Vale. Es que... Hay que darle bien. Perdón. No es por la ventana. No es por la ventana. A la puñetera calle. Y que no vuelva a entrar más. Y a ver si llega ya ese maletín de una maldita vez. Es una parodia de Jesús Gil. De hecho, se llama... Billy Bill. En vez de... Filirín. Filirín. Billy Bill. ¿Puede decir algo por el megáfono? Sí, ¿por qué no? Adelante. Póngase delante de él y diga lo que quiera. Es que me hace ilusión, ¿sabes? Vale. Y aquí... Ah, esto es muy bien. Atención, atención. El dueño de un maletín lleno de billetes de 500 euros puede pasar a recogerlo a la oficina de objetos perdidos del aeropuerto. Gracias, ¿vale? Entonces... Atención, atención. El dueño de un maletín lleno de billetes de 500 euros puede pasar a recogerlo a la oficina de objetos perdidos del aeropuerto. Gracias. Maldita sea, ya sabía yo que esa gente eran unos chapuzas y unos facinerosos y tal. En fin... El hitler, sí. No vaya a ser que venga un espabilado y se ve adelante. El hitler es muy... Deje... Eso y pegar puñetazos. Vale, ahora tenemos que ir a la puerta... La patina, se trae... Como antes... Pero ahora ya no lo se echa, ¿no? Porque se tira, imagina, porque... El dinero ya... Jeje... Bueno... Mmm... Fotocopias, esto es importante. Son fotocopias de un contrato para el jugador Baguinho. Está firmado por el presidente, pero no por el entrenador. Vale... Y cogerlos... Tririr-tiri... Jeje... Tiritititirir... Jeje... Jeje... Vamos al quitar. Mable minibar. Me la llevo. Bueno, es... Esto parece whisky. Cajón. ¡Ah! ¡Una bomba! Bueno, pues... Desbombizada. No, bueno. Y además es que hay diferentes modelos de bombas. No podéis apreciar. Bueno, vamos a irnos de aquí. Vamos a ir a combaterlo y estaría dentro de la bomba. Vamos a irnos a la ulla. Vamos a irnos a la ulla. Vamos a irnos a la ulla. Bien, bien. La desactivaré en un santiamento. Vale, ahora vamos al bar. Vamos a irnos a la última. Que puedes servirme. ¿Qué puedes servirme? Zumos. Solo zumos. Yo todo un barman especializado en córteles sirviendo... Bueno, esto ya lo hablamos. El mejor, y tengo varias... ¿Puede hacerme una demostración de... ¿Con qué consumos? Mmm, ¿es qué? Pónganlo en la coctelera, monsieur. Bueno, aquí. Como decía mi abuela, Ale, a la cazuela. Batman, no confundir con el hombre murciélago. Es que creo que hay que hacer eso. Creo que hay que hacer eso. Un cóctel, o sea... El whisky en el cóctel, y luego una o una o dos. Y hay que coger la moneda, que ya cogimos en el anterior vídeo. Podéis coger aquí las monedas, que están en un cachito muy pequeño. Ahí, hay una monedita en la... Anda, pero si devuelve el cambio. ¡Hay una moneda! Máquina telefónica, ¿vale? Bueno, a ver. Esta es la verdad. Deme una botella de esas. Aquí tiene. Y recuerde, si bebes, no conduzcas. Ya, y si vende, no ponga los precios tan caros. ¡Sos ladrón! Vale, esto... Lo vamos a guardar. Y vamos a controlar hacia el mundo, ¿vale? Así que es que hay que cambiar un poco de personaje también. En el modo multijugador de este juego, en el modo multijugador, para dos... Cada persona, tengo entendido que puede controlar a uno de los dos. Es el marzo. Aquí... Es que en el anterior episodio nos dio un vaso y no tenía ni idea de para qué... Un vaso de cerveza. Y rápido, que tengo el gaznate seco. ¿Cerveza? Ojalá pudiera, amigo. Pero aquí solo servimos zumos. Órdenes de los de arriba, ¿sabe? Pues me ha fastidiado, oiga. ¿Yo que quería un vaso de cerveza? Lo único que puedo darle es el vaso. Aquí tiene. Ya hago bastante para usted. Vale. Ahí está el vaso. Lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar. Y nos vamos a... Mirar. Para el papel del súper. Aquí. Tiene el gaso. Vale. Ya está lleno. ¿Veis? Vamos al cuarto. Tiene el agua. El tema. Y... Lo conocimos como el huesque, ¿vale? En la coctelera. Bueno, hay que devolver como esto de algo que... A ver, ¿se puede hacer en un orden diferente? ¿Hay que saltar el chito? ¿Esto se puede hacer en un orden diferente? Ya está dentro Vale, ¿qué hubieras todo? No sé si me quedé dentro de nada más ¡Alico! A la una, a las dos y a las tres Marchando una de plata ¿Puede hacerme una demostración de su arte con la costelera? A ver, ¿qué hay en la coctelera? ¡Ulala! ¡Un quitanervios! Ahora mismo le preparo uno Vale, ahí está Está muy bien, me gusta mucho A mí tiene, un quitanervios ¿Es usted el mejor? Ya se lo dije, monsieur Aunque estas aventuras gráficas La mayoría de los tres de los tres No suelen tener casi el mismo estilo O sea, no suelen cambiar mucho de estilo Son casi siempre las pocas que hay ¿Vale? En el tambor, son 500 Las que hay Tienen este estilo Tengo entendido Y bueno, no sé si hay algún juego más De un pequeño fenómeno Creo que hay algún más Pero tanto, pues son Muchísimos Y no son todos famosísimos Pero bueno, quiero decir Que este estilo está muy bien Eso Ahí del cómic Creción Campos Hay una diferencia Va a ser preparada Va a ser preparada Banquitos Jugador argentino Aquí está Aunque no tiene O sea, a lo mejor me confundía Y va a ser argentino realmente No sé Tenga, esto hará que aparte de bajarle los humos Le bajen otras cosas Este... ¿Cómo dice? Que se lo beba, corcho Esto hará que se relaje y pueda hacer el análisis sin problema Estupendo No sé a qué viene tanta amabilidad Pero le recompensaré con algo que nunca he hecho ¿Ganar un partido? No Le firmaré un autógrafo ¿Y para qué quiero yo un autógrafo suyo? Para sus niños, por ejemplo No tengo hijos Para su mujer No tengo mujer Bueno, mire Yo se lo firmo Se lo dejo en esa mesa de ahí Y usted haga lo que quiera con él Vale ¿Qué espera? ¿Que haga el análisis delante de usted? No, no Haga, haga Que ya me voy El autógrafo Claro Esto lo puedes deducir por la conversación Esto sí que está un poco justificado Y es fácil de deducir Con las conversaciones Esto no me parece tan rebuscado Lo que hay que hacer ahora Voy a desechar Y aquí ya me he dado Pero le puedes coger algo Vale Que si no, no No tienes el top Y entonces ahí Sí que ya deduces Por los diálogos Que es tímido ¿Por qué se lo das ahí? Y se lo desechar A este ¿Es este el autógrafo que buscaba? Por la calva falsa de Kung Fu Un autógrafo de Banquillez Delantero centro Por la parte izquierda De la selección argentina Ganador por tres años consecutivos Del balón de hojalata Máximo guardador En la champiñón sling Champiñón sling Un autógrafo en su vida Ese autógrafo vale millones Pues mire Como me ha caído bien Y me ha dado un poco de pena Todo hay que decirlo Se lo regalo Aquí tiene Veo que es usted Todo un coleccionista de élite Tenga Le regalo el autógrafo Del entrenador de su selección El señor Camacho Hombre Autógrafo de Camacho Como un regalo De coleccionista a coleccionista Vale Ahora esto también Es un poquito más rebuscado Pues puede decirlo Necesitamos el autógrafo de Camacho Para el contrato Vale De Bambini Entonces Como el trato Si es que me deja ¿No? Es como esto No Así Quizás No haces balda No creo que sea buena idea No No me merece la pena ¿Qué es esto? Ah Así No Ahora parece que lo hayan firmado El presidente Y el entrenador De locos esto ¿Eh? Como Como si falsificas Esas las notas De En el colegio De una mierda así ¿Sabes? El pegamento Súper puto Bueno ¿Puede darme información? Sí, claro Que claro Pues a qué hora Lo siento Está bien Pues verá Y a mí me ¿Qué misión? No se la digo Qué bien Más bien Por supuesto Sí, cabo Hay que darme una mierda ¿Puede enviar este fax Al jugador Baguino Por supuesto Señor Ya se ha enviado Aquí tiene el original Vale Perfecto Vale, ahora vamos a Hablar con Baguino Precisamente Si no me equivoco Tengo que hacer esto Sirve para comer No me veo nada en especial Ah, este fax ¿Ha recibido un fax? A ver Sí, aquí hay uno El presidente de la federación Y el entrenador El jugador Baguino La cantidad Millones Firmado Estupendo Oiga, me ha alegrado el día Mire Ahora mismo voy veloz Para el campo Bueno, ahí ya está Ya está Ya está Está fichado Bueno Y ahora Creo que había que Camacho Asincio Ya sabía yo que volverías Y ahora salgamos al campo A merendarnos Al equipo contrario Con furia española Estamos Con furia española La solución Con un cronista Bueno Aquí la tráfrica Se supone Que debería estar esto Bueno, las cosas Sí que es verdad Sí que es verdad que Lo juego lo noto En muchas A ver Sí que es verdad Que tiene escenarios Y tal Este de balones ¿Vale? ¿Cómo se llama? Este de balones Y patadones Lo noto que tiene Muchos Bueno, tampoco Muchísimas Hay varios escenarios No tiene que ser 500 Tiene varios Sin ser Una barbaridad ¿Vale? Normales ¿Vale? Está bastante bien Los escenarios Pero no son muchísimas Y además Por encima Por encontrar Una crítica A ver Es que Eh Vamos a hacer esto Es que no Tampoco hay Mucha cosa Que coger Realmente En los escenarios O sea Sí que Por ejemplo En el hall Sí que puedes hacer Alguna cosa Hay Algunas cosas Que están en los escenarios Que tampoco sirven Para Como en la marca Por ejemplo ¿Para qué sirve la máquina De la traer a perras? Y tal O Que sé O ¿Para qué sirve El jefe de seguridad? ¿Para dar con él? ¿Para qué sirven Los balones estos Que hay en la En la habitación De la ventana? No sirve para nada Realmente Como cosas en el escenario Que literalmente No puedes interactuar Con ellas Y luego No el resto del escenario Por ejemplo Aquí en la ducha No puedes hacer nada Aquí no puedes hacer nada Como que No sé Tengo una sensación De que tampoco Por encontrarlo Una crítica Que tampoco Tampoco es que Sea complicadísimo Salvo Bueno Alguna cosa rebuscada Como lo del paño Vale Lo del paño Y la ventana Lo del paño Pero me refiero Que tampoco En ese escenario Tampoco hay muchas cosas Que hacer Ni Muchísimas cosas Que coger Creo yo No sé Lo noto que está bien Y los chistes Son muy muy mortales Lo del freno Pero tampoco Tampoco lo noto Una vándula gráfica Increíble ¿Ven? Dentro hay una de las bombas ¿Bombas? No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Listo Perfecto Y bueno Pues esto ya estaría Ya que haría Acabaríamos Esta Esta parte ¿No? Del fútbol Que no deja de ser La primera parte del juego Realmente De la banda de Corvino Es que estos realmente Eran diferentes juegos Si no me he entendido De la época Si no me equivoco Porque yo en esta época No jugué a estos juegos Vale Yo Bueno O sea En esa época Si que leía Muerto del Friamo Evidentemente Como ya dije En el primer video Pero no jugué a estos juegos Vale Entonces yo deduzco Que estos juegos Iban por separado Y luego se reunieron En la banda de Corvino En todos los juegos Y no sé si luego Podías Creo que Tengo entendido Que era así Que podías Añadirle Uno Uno más Vale En un tercer juego O un romance Vale Que bueno Que son tres juegos En uno Bien Bien La desactivaré En un santiamen Excelente Con estas son cuatro Las bombas Exactamente Las que colocaron La banda De Vito Corvino El estadio Está a salvo Por cierto El Super Quiere verles Tal vez sea Para felicitarles Por el éxito De la misión Ahí está el Super ¿Ya han acabado De neutralizar Todas las bombas? Estoy Sí, señor Super Ni Bruce Willis Lo hubiera hecho mejor Bien, estupendo Pues prepárense Que van a ir a Roma Ya era hora De que se acordara De nosotros Señor Super Eso, eso Y díganos Señor Super Con todos los gastos pagados No irán De vacaciones Merluzos Irán a capturar A Vito Corvino Hemos recibido Un soplo Se encuentra Escondido En Roma No sabemos Su paradero Pero sí De alguien Que nos puede Ayudar A encontrarlo Se trata Nada más Y nada menos Que del padrino El capo De la mafia Italiana Ok Siempre suele estar En el restaurante De su propiedad La Porca Misera ¿Alguna pregunta? Me encantan los Quillos de la pavina ¿Qué? Estemos en el restaurante ese ¿Le decimos que somos de la tía? ¿Pero qué dice insensato? Como mencione nuestra organización Serán acribillados a balazos Ni lo intenten Invéntense alguna excusa Pero localicen a Vito Corvino Y deténganlo ¿Entendido? Sí, señor Super Pues rumbo a Roma La voz del Super Me suena de alguna serie De Mortadelo O algo así Creo que es el mismo Ator de Raja No hemos venido aquí A hacer turismo Mortadelo Prepárese Porque tenemos que Adentrarnos en un mundo oscuro Y tratar con gente Que al menor descuido Podrían darle el pasaporte Pero su familia No era de Albacete Pero Insinua Me refiero a que Tenemos que tratar Con la mafia Para poder saber El paradero De la banda De Vito Corvino Lo primero que tenemos Que hacer Es localizar al padrino Según el Super Él podrá ayudarnos Eso sí Ni se le ocurra Meter la pata Y mencionar Que somos agentes De la tía Descuide jefe ¿Cómo era el nombre Del restaurante Ese al que suele ir el padrino? La porca miseria Pues manos a la obra jefe Vale, perfecto Pues ya estaríamos en la parte Esta de Roma Que se guiada En el segundo juego Bueno, esta es la parte Que decía yo Que aquí Das a grabar Y te grabas Y le das a cargar Y carga Perfecto Y le voy a salir Vale Y normalmente no me guarda Voy a comprobar ahora Si se guarda Por si acaso Vale Por favor que se guarde Hace los dedos Vale Y si se guarda Lo que pasa Vale Aquí lo estáis viendo Es que el juego Te empieza en esta escena O te hace en el inicio Y te confunde Porque piensas aquí La flecha No tal Y tienes que darle A esta flecha No sabía Joder Si lo veo Vas a ver Hemos hecho este episodio Vale Precisamente Para complementar El primero Que íbamos Perdidísimos Y que no era capaz De avanzar Vale Lo hemos hecho Bastante bien Bastante rápido Me ha gustado mucho La partida La verdad Porque hemos hecho Una guía rapidilla Del primero Veis que iba pasando Por los momentos Que se van guardando Y tienes que darle atrás Vale Pero bueno Gracias por verlo Hasta aquí Vale También este segundo episodio Y nada Seguiremos aquí Con la banda de Corvino Vale Que daría esta parte Del rome Creo que queda La tercera parte Si no me equivoco Y ya acabaríamos La miniserie Vale Que no sé Cuantos episodios tendrá Supongo que serán Cuatro O cinco Depende De cuánto tarde Cuanto Claro Depende De lo que me enrolle En estos En estos nuevos Vale Pero bueno En principio No creo que Tal dure mucho Porque tengo entendido Que el juego En total En la banda de Corvino En general Dura Tres horas y algo Vale Así que nada Gracias por verlo Y hasta la próxima ¿Vale? Chau chau